Christopher White Loupine, más conocido como Chris Pine, es un actor y modelo estadounidense famoso por interpretar a James T. Kirk en la saga reboot de Star Trek y a Hacke Harden y Us My Luck. Chris Pine nació en Los Ángeles, California. Tiene un pasado familiar en la actuación siendo hijo y nieto de actores. Sus padres son Robert Pine y Wynne Guilfarde, y sus abuelos son los actores Ann Wynne y Max M. Guilfarde. Tiene una hermana llamada Katerine Pine se graduó en la Universidad de California en Berkeley. El primer papel de Chris fue en el año 2003 en la serie de televisión Air. Ese mismo año apareció en capítulos de The Guardian y CSI, Miami. Un año más tarde, en 2004, apareció en el corto Wai Germany, pero su papel más notable llegó con The Princess Da Iaris II, Royal Engagement, donde interpretaba a Nicholas Devereaux, un hombre que al principio intenta hacerse con el trono de Genovia hasta que se enamora de Mia Zermaapalys, interpretada por Anja Tavai. Aunque Chris ha seguido actuando en series de televisión, como en Six Feet and Dark, su segundo papel más notable llegó de la mano de Us My Luck. En ella interpretaba a Hacke Harden, un chico con una suerte penosa hasta que conoce a Ashley Albright, interpretada por Lindsay Lohan. En 2007 intervino en la obra de The Teatro Fat Pick de Neil Labute, representada en Los Ángeles. En el 2008 se estrenó Baat al Socks, un drama ambientado durante el surgimiento de los negocios del vino en Napa Valley. En 2009 apareció en el remake de Star Trek de J. J. E. Abrams, donde dio vida al legendario Capitán James Tiberius Kirk, interpretado anteriormente por William Seatnar, en una superproducción ambientada unos años antes de la serie original de los años 60. En el 2010 protagonizó junto a Denzel Washington, Ansta Apaval. Se trata de una historia basada en hechos reales, en la que Chris interpreta a un jefe de trenes novato que debe de tener un convoy repleto de sustancias altamente peligrosas. También estuvo en la película Carriers. Trata de una enfermedad que va matando poco a poco y Chris con su hermano, su novia y otra chica, viajan en carro para buscar un lugar en donde quedarse por mientras que pasa la epidemia. En 2014 participó en la película llamada Quiero matar a mi jefe 2. Además interpretó a El Príncipe en Into the Woods. En 2017 interpretó a Steve Trevor en la película de DC Comics, Wonder Woman. En 2018 interpretó al Dr. Alexander Mary en la película de Disney, Arim Kalintime. Actualmente se encuentra trabajando en varios proyectos, entre ellos Wonder Woman 1984, Outlaw King y Am The Night una miniserie de misterio en la cual está trabajando junto a la directora Patty Jenkins. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.